Música Haberte le diga si o si señores, vamos Si o si señores, ahí mostrándole un poco de nuestras tierras Esta es una parte este del país, Higüey, ya que saben, que les guste este video, ya que saben, dejándose un like. No sé que hay nada para siempre, pero por ti yo voy a ser diferente.